Hola amigos, soy Jorge Pardo y quiero invitarlos este 15 de abril a Jackie Blue Lounge Esto es en White Plains, Nueva York A un concierto de música tradicional peruana Es un homenaje a Arturo Sambo Cabero y Oscar Avilés Los espero, esto es una fina cortesía de Passache Music